Hola que tal gente de la Inverteca, bienvenidos a un nuevo video de México en el Mundial Aquí parece que hay algo como de sesión de entrenamiento De fases, a ver vamos a ver, si miren vamos a jugar la sesión de entrenamiento con Cristian H23 Ah yo creo que fue el partido Bueno entonces nos vamos a salir Bueno si quieres entrenamiento wey Aquí seguimos nuevamente el weberweo, Cristian y yo Si quieres entrenamiento, entrenamiento wey Ya lo que mueve es el canal, yo nada más vengo de invitado, yo que ando diciendo, es tu casa, más que nada Si, no vas a ir al del César a mover lo del César, así es el dicho Ajá, es como si llegara a una casa y bienvenidos, les vamos a servir tostadas de pata Y yo le dijera, no, no gracias, mejor pozole, ve y hazmelo Pues no verdad, eso no se hace Este, no se que estoy haciendo Ah puto, no me pelaron Chinguen a su madre No sabes que estas haciendo wey Puta madre Ya te saliste de lo que llevábamos wey Ya te saliste de lo que llevábamos wey Camerún va ganando wey Mira esta descargando una app Fíjate que creo que ya me salí a la cargue wey eh Ah chinga tu madre Tu puta madre Ah no, ya estamos aquí Fesión de entrenamiento, vamos a simular todo hasta el partido contra Brasil Voy a jugar Brasil, México, a Cristian le toco el partido importante No mami, voy a conocer a Neymar puto A jugar sesión de entrenamiento Que no se puede, a ver vamos a hacer R3 para simular esto Quien lo diría no wey, yo no estudié y hoy voy a conocer a Neymar, tómenla, tómenla Tómenla Cállate ya ¿Cómo se llamará la mascotita de Brasil y que chingados es? ¿Es un armadillo? Se llama Aguigol ¿Es un armadillo? Aguigola Es un armadillo, claro ¿Eh? Sí ¿Y cómo se llama? Philip Philip Lam ¿Cómo les llamarían ustedes a la mascota? Para empezar, ¿qué sería? ¿Aquí en México? No, pues bueno, pues sí, a ver, aquí en México Aquí en México una mascota sería una pinche rata Que fea, no es cheto Habla más fuerte, no te escucha la gente, aquí está el micrófono, habla más fuerte Yo creo que México a huevo tiene que ser o una serpiente o una águila O un nopal, ¿cómo te acuerdas? No, a ver, ya la cagué wey ¿Nopalín? ¿Cómo se llamaba el pinche...? Bueno, vamos a dejar de grabar Bueno, pero ¿cómo se llamaba...? Se llamaba este... ¿Te acuerdas de ese pinche muñeco, bueno, del nopalín? Sí, sí me acuerdo de ese pinche nopalín ¿Cómo se llamaba el nopalín, no? Sí Yo se le acuerde ponerle vida a un pinche cactus, wey Se le acuerde ponerle vida a un pinche cactus Vamos a ponerle vida... ¿Qué es? ¿A la catedral, wey? La mascota es una catedral con jeta Déjame ir por... Y por eso tienes que... Bueno, mientras yo sigo intentando... ¡Chingado! Fíjate que... Uno... Algunas cosas que no me gustan de algunos juegos nuevos O que... Se ve que de repente no le ponen como que el entusiasmo que debería... Es que tienen funciones básicas, ¿no? Debería estar al alcance de la mano La dificultad o el idioma o... O ajustes en general, ¿no? Y algunos juegos no lo tienen Y es por eso que ahorita el weber weber está batallando Porque... Eso es lo que nos falta, ¿no? Fíjate que creo que tenemos que hacer los ejercicios a huevo Tuchesco, ¿no? ¡Oh, hijo de su puta madre! Bueno, gente, creo que tenemos que hacer a fuerza el mini-entrenamiento No, tenemos que apuntar y darle los pases Sí, sí, sí ¡Ay, cabrón, eh! ¡Ya! ¿A ver si lo hiciste bueno o sí? Es lo que estamos haciendo No mames, lo estás haciendo tú solo, wey No, ahorita vas tú Te gusta convivir solo Te dicen el comer solo Mira, el weber es muy bueno, wey No, 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 fíjate que lo estoy cagando, wey ¿A qué la tienes que ver? A la que está prendida, wey Miras, purum Y luego ya nos damos hasta acá ¡Ay, shit! ¡Fucking shit! Ya cállate, ya cállate Ya cállate, wey, wey Ya cállate ¡Ole, padrinazo! Luego te va a tocar a ti, wey Oye, wey, wey ¿Para qué estás haciendo estos ejercicios? Platícanos Porque resulta que teníamos que hacer un entrenamiento antes del partido Entonces es lo que estamos haciendo ¿Antes del segundo partido? Antes del segundo partido, wey Esos son los entrenamientos que va a hacer la selección Estos van a hacer, wey Pero así con esos entrenamientos, así está yo Así hasta yo me hago experto en el mundial O sí, o sí De hecho todos, wey Si todos los días te pararas a las 6 de la mañana a entrenar De aquí a lo que te resta de vida Tal vez si es el mejor jugador del mundo, wey No creo No creo No creo Porque por ejemplo Con base tienes que mandarlos a la portería donde es Uy, no Yo creo que tienes Son X, ¿no? Sí Pero apúntale, canijo Pero es que este boya viene corriendo Veanlo ¿Cómo es animal? Es de primer toque ¿Y cuál? ¡Ay! Ayúdeme Que yo no le entiendo ¡Ándale! ¡Ándale ahí! ¡Eh! ¡No mames! ¿Yo? No No mames, no puedo, wey Está muy pegado a la máquina No, no, no Diosito dice en la Biblia No digas que no puedo No digas que no puedo Tú eres un vencedor Y no me va a dejar salir hasta que no latín Mira, ya chingué la máquina Wey No mames, wey No puedo, wey No importa, eh Tienes intentos, mira Tienes límite de intentos A ver, tú mételo, wey Porque si no, no vamos a pasar No, pues ya Se acabará tu último intento, wey Y ahorita ves y dices No puedes pasar al siguiente partido Eres demasiado idiota ¿Qué haces? Listo, pues Carlos Salcido Su resultado es de Cuatro lugar Vamos a avanzar ahora sí ya al partido, por favor Listo, mira ahí está la estatua de la libertad festejando Exacto, pendejo Claro, mira, hasta subieron la forma y todo ese pedo, wey, eh Mira, a Chicharito lo pusieron bien marcadote, no? Sí Ya estamos ahora sí en el partido de... Si, mamado ¡Brasil, México! Brasil, México Vamos a jugarlo con el Christian H23 Ok, ¿sabéis que significa la bandera de Brasil? A ver qué No, yo no sé, wey, pues se preguntaba Ja, 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 ja No, maca Ay, es el universo, no? Es el universo, ¿no? A ver Y cómo... Dirección del equipo Ay, wey, no Y cómo es, pues órale, provecho Es que sabes que estoy intentando Ah, configuración, ahí está Sí, dificult... Cada tiempo de 4 minutos, ¿no? Sí, de 4 minutos, está bien A ver, ponle así legendario, güey Así a ver cómo nos hacen cagar Legendario ¿Dificultad? Ponle balón un Nike, güey Dificultad legendario... A ver, balón un Nike Bueno, para que sepan, llevamos 7 minutos de gameplay Adidas, 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 adidas Ah, mira, está el Yabulani, güey A ver, ponlo Yabulani, ese es, este, un enemigo del universo, ¿no? De ese cual del mundial Ah, no va a gustar ver que ese Nike Inside Es ese, ¿no? Los Nike están chidos Deja un Nike Ahí está 4 minutos ¿Estás de acuerdo que nos van a meter el choripán? No importa, güey Traemos al chicharito Ahí está No, vente, vente, nada Ah, vente de Brasil, güey Ah, pinche pillame No, vente, no, vente No, vente Chérese todo Inche de ser Thor ¿Qué estadio, querido? ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿La verdad? ¿Estadio? ¿Pus qué? Y dar un salario Si se puede el Azteca, pues ya ni viajo No, pues sí, es, digo, a ver Pues sí, güey Fortaleza, Brasil Representando a toda la gente de Brasil Mira, así están de felices en Brasil Pero Brasil es un polígono, güey No hay pasta ni nada Son polígonos Por eso te vas a ir en barco, cabrón Porque tú estás bien culero Porque tú estás por ahí Imagínate caminar en polígono Pues mejor camina en barco Claro O mejor en mapa En papas Ajá Qué güero tan pendejo Mira, el portero se mueve muy bien Claro Se mueve mejor que el ferrocheo No, mames Le pegas bien culero, güero No, es que si le das al Cristo Pero le distapalaba Ay, no Olé Toma, mira Olé remate Olé remate Ahora sí, Cristian H23 y yo Mira las culebritas, las culebritas Míralas, las azules Verga, Brasil, cabrón Brasil Brasil legendario, madre Oye, y ese también lo vamos a ver Claro O sea, que vamos a estar ahí Ahí estoy yo, ahí estoy yo Y ahora sí, ahí sí Ya voy a estar yo Hola, ahí ya está el Fede Mira, va a estar bailando, güey Otra vez la gente, güey No tiene patroagar, pero ahí está en el estadio, güey Hay un chingo de mexicanos, güey Chingue Mira, el daño de Jonas Hay un chingue de mexicanos Chingue de chingue ¿Estaba por ahí Jonas Johnson? Yo creo que sí, güey Mira, güey Ahí está el técnico de Brasil, cabrón Dándole la mano al Fede No, mames Qué chido, güey Eso no se puede hackear para meter a bola esponja y eso, güey No, meter a Spiderman Mira, puto Ahí está San Neymar, güey Ahí está San, San, San Carajalito Oye, pero yo voy a quedar con la vena de reconocido a Ronaldinho Ya cállate, ya cállate Mira Rafa Mar, qué buen Ah, no sé si era Sí, ah ¿Tú crees que algún día sea? Está muy jugada Eh, güey Eh, güey Esto es su gracia Esto estamos haciendo para que sea muy cómico esto Para que la gente diga Me lo estoy pasando chingada Es como si yo estuviera ahí en el mundial Pero no estoy Pero no estoy Vamos a jugar la cerveza Va a ser Diego Reyes, güey ¿Quieres que me diga? Oh, no, le vamos a hacer cambios, güey De una vez De una vez De una vez De una vez Ah, pero yo te lo voy a tomar como que Sí, exacto Oye, vale Oye, ¿por qué Brasil en la parte de atrás lo ponen como si hubieran miedos, güey? Porque significa que es la leche de nuestro continente La Rafa Mar, ¿a quién querías que metiera? A la... No, en lugar de guardado, güey No mames Oye, ¿por qué las banderas allá arriba... A ver, no te digas, Reyes ¿Qué piensas hacer? ¿Por qué las banderas allá arriba están rotas? Porque la pasión, cabrón La pasión mueve todo, güey Todo, todo Por su vez, sí La sangre azteca La sangre políglota El conocimiento Vamos a darse por Diego Reyes Y luego a Reyes lo metemos de central Y a Mar que lo metemos de medio, güey Junto con Saba Listo, güey, ya está, güey Y ahora, ¿quieres meter a quién, güey? Ahora... A lo horrible A ver A lo horrible En lugar de Hernández, güey En lugar de Hernández Ese güey ya jugó lo que tenía que jugar Listo Órale Eso me gustó Ahora sí, chavos Qué nervios El pan y circo para me Tú eres el... Tú eres el azul Está en legendario Acuérdate Aquí nos van a... Parado, parado Bájalo, bájalo Sal, sal Toma Toma Aquí, aquí De aquí no se puede meter De hacer... Olé ¿Con cuál corres? Porque no me acuerdo Con este Pero mande el pase Manda el pasizón Eso, eso padrino Ya me vistes Toma Si ganamos en legendario Es porque ya estamos bien Yo me voy al centro Yo me voy al centro Ya, 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 ya la saqué Mira Ya te pasó Ya me pasó, ya me pasó Ahora no lo están viendo Desde... Ah, mira, es Brasil Claro Ahí se ve Mira, ahí está Fernando Ahí se ve bien los cambios Ahí se oye Oye, no mames Eh, qué joder ¿Para qué me claves ahorita Si estás viendo Que no me querías, güey? Ahí está Diago Reyes Y horrible Peralta Entran al campo de juego Agárrate a uno, güey Bájalo, bájalo Eso Muy bien, muy bien Con que no llegan al... Con empatar el partido, güey Aseguramos el pase, güey Bájalo, güey Bájalo Bájalo Ahí está Uy No hay pedo, no hay pedo Aquí, aquí donde puede estar peligroso Oye, aquí no está la Jun No, güey Tranquilo, güey Deja que todos se suban, puto Mira, ya me subí, me subí Subí, subí Subí, subí Subí Subí, pero al micro Pinche micro No, no me es malo, güey Nomás eso ¡Máganme! Verga, al primero Un gol de... Ah, pues es un Avenger, güey Así como... De la demanda Juan Byronman A ver, ¿qué se escoge a Ironman, güey? Mira, dicen que es el culo más grande, ¿no? Claro, exactamente Y todo porque Cristian me dijo Ya salí, ya salí Y mire Oye, pero aquí sí se aventó así De sí la meto, sí la mete Mira, ese... Despega con pie, mejor, güey Ok Vámonos Métela con la mano No, güey, primer error Ahí ya se asemeja más a cómo juega México En los mundiales, ¿no? Ay, güey Se puso tan pido Pídele permiso Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Eso les pasa por meterle dificultad de... Mírame, mírame No, pues ya salimos, güey, salimos No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, güey No hay pedo, güey Ya ves Vámonos, güey, vámonos, güey Vámonos, güey Aquí empatamos, Cris Cámara México, cámara Que se arme México Cómo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Te la puse buena, güey, no man... Sí, 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 pero pues yo... Mira cómo te la quito, ese güey la traía pegada... Árabe, suéltamela, suéltamela, pendejo Pon la carriole No, ¿qué estás haciendo? Ah, perdón, pensé que te habías clavado corriendo Filtrala, filtra Back in Back in Back in Ahora sí tenemos que acomodarnos a toda la gente que nos está viendo, estamos aquí México, Brasil, México, Brasil, tú puedes, Chicharito No, Chicharito, ni siquiera te puedo, ¿qué pedo? Se tropezó No hay pedo, no hay pedo, ya la recuperé Oye, sí está perro, ¿eh? Ok, aquí te acompaño, aquí te acompaño Aquí te acompaño, aquí te acompaño Tranquilidad, tranquilidad El otro lado, bien, bien, bien Pásasela por bluetooth Ah, jaja, no Vamos a ver el auto pase, güey Correle, güey, correle, ya me metes La metes, la metes, la metes ¿Por qué está? El empate, el legendario, güey Sí, cabrona No la metes, no la metes El que va entrando, el que va entrando El que va entrando, el que va entrando El que va entrando, el que va entrando Vámonos, vámonos Oye, qué emocionante se está poniendo este partido Este sí está bueno, ¿no? Ya me corrí, güey, ya me corrí Con la coche de guadra Con la pinche cara Metela, metela Ya, 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 ya Hola, chilena, cabrón, que no sabes hacer las cosas, ¿o qué? No, al lugar, estás bien, que no ves No me hagas enojar, güey Te voy a traer tus barbies ¿Dónde sale Shakira ahí, y el Lego? Al medio tiempo, güey Chaguentre, tú no sabes jugar, güey Toma No, ahí sales tú, güey Tómela, tómela ¡Pues como te lo estás pidiendo, eh! ¡Pues como te lo estás pidiendo, eh! ¡Vamos, dos, dos! ¡Lo estás pidiendo y no vas por ella! ¡Vete como se realiza el sol, güey! ¡Venga! Así se me trompicó, güey! Se me trompicó el mono, güey. Vale, vamos a bajar, ¿no? Porque este güey sí que la va a rematar. Y aquí ahora salen los Legos. ¿Ves que Shakira, no? Canta los Legos. Así si ya... ¡Por la banda, canijo! ¡Por la banda! ¡Ah, mira! ¡Suele la gacha! ¡Cállate, sí! ¡No, hombre! ¡Dígala! ¿Por qué las manos donde hay defensa? Te vas, te vas, te vas, te vas con él. Mira, mira, mira. ¡Vas, vay, vay, vay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡1 a 0, güey! ¡No, se puede! ¡1 a 0 por un error! ¡Por un error garrafal! ¡Un acote! ¡No mames! Ahí están las palabras de Corona, güey. ¡Ahí está! ¡Ve por ahí, viejo! ¡Ve por ahí, güey! ¡Ve por ahí! ¡Ve por ahí, güey! ¡Ve por ahí, güey! ¡Venga! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero un gol! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡No! ¡Se le agarró un marazón! ¡Ah! ¡Bárrete! ¡Bárrete! ¡No! ¡Ya valió! ¡No mames! ¡gy告 родos! ¡ tí'. ¡No, Brasil 7 en México! ¡Tcko, quítatela! Es que llevo al 2, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, güey! ¡Uby! 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 ¡Uy! ¡Uby! 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 ¡Ya me quedé economy! ¡Uby! ¡Uby! ¡Uby siempre! ¡Uby siempre! ¡BON PRIMERaur y elate! ¡Uby siempre! ¡Uby siempre! ¡ik!¡ porque este si esta bueno este si esta bueno ya estoy listo sacale toma aguas 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 tocando wey tocando wey eso wey eso toma me estoy recordando mira me arreglos a la banda pues es que tambien ustedes que opinan por ejemplo de que México no esta acostumbrado por ejemplo al clima de Brasil si es algo que influye no el clima si creo que estoy hablando solo no mames wey cristian ya tenemos mas problemas pero subiste como le saque el balo bueno voy a decir que aqui estamos una bola de idiotas de pendejos porque nadie me escucha callate wey no sabes que dice pan y circo al pueblo wey tu vete sienta la chistocata ah el mundial es una cortina de humo para que no vean los misiles que estan en cuba todavia activos pasale ahora largate vete a poner una pinche manta donde alguien te vea wey casi asi a uno wey la voy a poner en la cama de tu puta madre no me la se sacala sacala tu jefa asi como la ves vuela wey voy contigo voy contigo voy contigo vantala vantala como el cabon cabon orale cabron filtrada ese pinche idiota de cabon cabon puta madre oye si cabon no se daba cuenta de que estan viendo en sujeta ahi viste la banda ya wey cabon cual pinche mierda al exito oye estoy hasta alla wey no mames wey ah ve lo tienes me comprometes wey ahi esta anda el pedo mah pues es perfecto estos wey parado wey parado no importa miren el wey y cristian no se estan dejando de dijeros asi decia mi concuyo wey parado parado jajaja y dijeran otro cambio wey quieren ganar el partido digo lo van ganando pero quieren ganarlo por mas 1 al porte wey ooooh no se joda revientala wey revientala lejo wey mi coronita, vámonos a la chingrada killed killed toma,toma ya me viste Corre, ya me viste, ya me viste ¿No le gusto? Si, si, si No, eso se suerte señor, no mames señor Ya me viste banda, ya me viste banda Ya me viste banda wey Ya me viste banda wey Ya me viste banda canna No ma Oye, oye, oye Voy, voy, voy ¡Aaah! ¡Aaah! Corre, corre, corre Ramírez Ramírez Tienen apellidos de aquí del DF Pero con ese mira Ramírez Nos metieron el segundo gol Le estamos echando ganas Si pero tambien le pusieron dificultad Como extremo europeo Si va a ser la realidad No le echamos ganas El cabrón Mientras tanto voy a cantar Es un secreto No mames al coronar Baila mía ¡Vale por turo! ¡Vale por turo! ¡Vale por turo! ¡Vale! ¡Vale! No me dejes tu pendejo Mejor fuera que mal acompañado Toma, toma Toma ¿Dónde? No mames No te vengas Pues no te vengas Yo voy por el del medio No mames corren un chingo ¡Vale! ¡Que buena madriza nos está dando a Brasil! Ya lo metieron por el ¡Mira esta Fred Dos! Mira esta John Lennon Pero reencarnado Y ahí esta la princesa de España La taxista de la película de Taxi Por así tipo Ya me viste Un gol llega para confirmar Que en la cancha solo hay un gol Bueno 21 minutos de este gameplay Y estamos valiendo gorro Este partido se puso bueno Pero de repente nos desconcentramos De repente Mira, 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 mira Sortecemos el de la hombra we Nada más que la pases y ya ¡Mirame, mirame, mirame! Y mirame, 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 mirame Dale X wey, dale X Para acercárselo Yo voy por este tuviate en medio wey No, 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 no Porque están pendejos, me Sí, eh, miren Mírala, mírala, mírala Mámenes, cabrón Y mírala, y mírala, mírala, mírala Echale ganas, échale ganas, canijo Echale ganas, ganitas, ganitas. Ahora viste, por la banda, cabrón. No mames, me iba a ir, güey, pero por el mundo. ¿Ustedes creen que puede meter el del orgullo? Porque miren, miren nomás cómo se las están. Reagarrando, haciéndoles el airfuck de aquí hasta que acabe el partido. Y hasta los mexicanos decían, no mames, ahorita el tequila, ¿no? El tequila, güey. Ahorita vamos, tequilazo. Ahorita nos fijamos. Todos odiando a México, cabrón. Pero qué tal hace rato la sangre de guerrera con cabrón, ¿no? Allí había. Hace rato. No mames, güey. Me morrí loco, güey. Querrás decir ayer, ¿no? Porque el de cabrón fue ayer. Es que para mí las cosas se viven en el momento, güey. Yo no vivo del ayer. Lo máximo que me atrezo es hace un rato. Pinche. Ahí voy corriendo, ahí voy corriendo, ahí voy corriendo. No mames, güey. Suéltalas. Hija, güey. Va al medio, güey. Va al medio ese puto. Se acabó el partido. ¿Ya no lo pagó? 4 a 0, no ganaba. Estuve ya para eso, ¿no? El primero principiante, este legendario. Ya el tercer partido ya lo vamos a jugar a una dificultad normal. Ah, dificultad normal, ¿no? Ya vimos lo que es más pendejo, más difícil. Ahora no. Pero bueno, gente, muchas gracias por estar aquí. Nosotros fuimos, si de luego, ChristianH23. Y bueno, bueno, ya saben que en la descripción del video las redes sociales. No se les olvide suscribirse. Y nos vemos en el siguiente partido del México en el Mundial. Arriba Hulk y arriba los Avengers. Oye, pero no vamos a ir hasta que no veamos que suben los suscriptores. No estás subiendo el canal, no hay nada. Sí, es cierto, no le dan like. No están suscribiendo, a ver. Ah, están dos suscriptores. Mirad, sí funciona el tiempo real esta madre. Sí, es cierto. Cuatro suscriptores. Mamá, no me la sabía, güey. Diez suscriptores. No, bueno, ya, pues, sí funciona. Ahí le suscribís. Bye. 35 suscriptores. 30 suscriptores.